Todos los días, ya lo saben, media hora antes del encierro y media hora después aumentando el número de emisiones en directo a una hora por la mañana y una hora por la tarde y como no, ya saben ustedes que a la día de la noche tienen el programa especial Fiesta San Adrián 2011 que pueden ver, como no, desde nuestra mejor televisión municipal, Telerrebote comunicarles también y decirles que si quieren ver estas fiestas a través de Navarra Mundo Visión también lo pueden hacer, ya pueden verlo a través de internet en la plataforma digital de las televisiones municipales de Navarra, Navarra Mundo Visión, se pone en el Google y ahí podéis ver todo lo que desde Telerrebote y desde todas las demás televisiones municipales de Navarra se emite a través de Navarra Mundo Visión, se pone en el Google para que vean lo que ha cambiado ya el aspecto de la plaza desde que hemos iniciado nuestro reportaje. Preparados los corredores, preparados los espectadores. Y nosotros que vamos a girar nuestras cámaras hacia el lugar de los corralillos, de donde se va a dar suelta a estos novillos, que serán lidiados esta tarde. Y es que San Adrián, San Adrián, es mucho San Adrián. Gracias. 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 de rebote en directo que este año que sepan todos ustedes que emitiremos una hora por la mañana y una hora por la tarde en directo, más el programa de las 10 de la noche y eso porque sois más guapos que nadie y porque nos da la gana cada vez que Navarra Mundo Visión viene y aparece por aquí y Chema le tiene que venir a hacerse, no tiene, quiere venir a hacerse a Adrián a ver si cada año hacemos un poquito más y este año todos los encierros de la mañana se televisarán en directo media hora antes y media hora después y los encierros de la tarde exactamente lo mismo y el programa de las 10 de la noche nos han cambiado de ubicación nos han puesto aquí porque aquí es el único sitio que hay conexión para poder televisarlo en directo y nosotros donde nos mandan encantadísimos porque cuanto más disfruten ustedes con nosotros más disfruta Chema contigo cariño bueno pues estamos ya unos segundos que se produzca la salida de los novillos que se van a leer esta tarde y que nosotros en directo desde Telerrebote emitiremos todos los días media hora antes del encierro y media hora después para que tengan programa de mañana tarde y noche gracias 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 Gracias. Y vamos a ver en directo este primer encierro de las fiestas. Encierro de Novillos cuando son las 9 de la mañana del día 25. En directo es especialmente empezado pues para las personas mayores, para los que estéis enfermitos y enfermitas, para los que no podéis salir a ver en el encierro. Nosotros, Chema, ponnos los ojos y la voz para que tú te lo pases bien desde tu casa, ¿vale? No me falles, todas las mañanas el encierro en directo, el encierro de la tarde también en directo y a las 10 del programa especial en Telerrebote. Estamos a la espera de que suene el cohete de los corales, que nos indique de que se han dado suelta. Sí, hombre, sí, de vez en cuando no, ahora mismo. Ahora mismo, claro que sí. Nuestros vecinos y compañeros, buenos días, guapas. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Gracias. 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 Gracias.